Para un blog de 10 puntos, puedes seguir estas 5 recomendaciones. 1. Ten un norte claro. Debes saber qué quieres lograr. Determina si el blog se hará por motivos personales o si tienes otras metas. En esa definición de rumbo, también se deberá concretar un tema. 2. Escribe sencillo. No te desgastes utilizando palabras cuyo significado conocen pocas personas. Es mejor hablar con un lenguaje claro para todos y frases precisas. 3. Establece canales de comunicación. Si tu objetivo es tener una gran audiencia, es necesario escuchar a los seguidores que llegan. Permite que te envíen comentarios. 4. Cuida los títulos. Piensa en un título que enlobe lo que quieres transmitir. Ten en cuenta que las listas son formatos atractivos y te facilitan aparecer en los buscadores. 5. No desfallezcas. Todo es cuestión de constancia. Traza objetivos de crecimiento y ve midiendo tu desempeño con el pasar de los días y con el crecimiento de las publicaciones.